Música Estamos de vuelta a Revista Deportiva CDN Deportes Antes de pasar con el mejor analista de baloncesto de este país Saludo a la gente en las redes Saludando a la gente en las redes Tú sabes que siempre mi queridísimo amigo Santiago está viendo el programa Un abrazo para él Mire, está con nosotros Cristian de Jesús Baez Núñez Que está contento, verdad Porque tendremos a Henry Parra Nuestro director técnico a las 12 del mediodía En CDN Deportes en vivo para toda la República Dominicana Junior Gutiérrez también dice buenos días hermanos Salud para toda la familia Para todo el equipo CDN Deportes Para Revista Deportiva Y Juan Carlos Morel, porfa Abre tu cuenta de Instagram Gracias, un abrazo también Para Julio, Julio Merlin Está apoyando a la selección Está contento por la clasificación a la Copa Oro Dice, míralo ahí oficialmente clasificadas a la Copa con Cacá Femenil Dice que esas muchachas son muy disciplinadas y activas Y le motivaron a ver el fútbol Yo vi, tú sabes que Quiero decir algo, perdón Es cierto que no tenemos una liga oficial De fútbol femenino Que Se está trabajando en eso, vamos a tener una liga Pero Profesional no, pero si hay sub-19 Que están los principales equipos de la LDS El fútbol femenino Es el que mejor se ha trabajado en los últimos años En República Dominicana ¿Por qué? Porque tenemos Como tú dices Que la organiza la Federación Dominicana de Fútbol Que es un torneo juvenil Yorinieto y yo terminamos con la Copa Que ganó Fundación Eagle Que fue el torneo juvenil que le ganó a Zibao Zibao fue campeón en el sub-17 Zibao fue campeón en el sub-15 En fin, o sea Todo el año se está jugando fútbol en República Dominicana Sí, necesitamos una liga femenina de fútbol Estuve leyendo un artículo Gracias me escapó el nombre Yo lo coloqué en mi red social de Twitter En ex Búsquenlo Donde las chicas de la selección Cuando fueron entrevistadas Decían Venimos de un país donde se juega béisbol Que yo tuve que Buscar donde jugar fútbol Que necesitamos una liga Pero de repente llegué A la selección nacional Y me sorprendo De cuánto se juega fútbol En República Dominicana Que ya la competencia no es tan fácil Eso lo dijeron las chicas De la selección Tenemos dos que juegan en Europa Y Seguridad tenemos un buen equipo Y eso es gracias A el trabajo que se ha hecho Y sobre todo repito El fútbol femenino Es el que mejor se ha trabajado en este país Así que nada Hoy jugamos a las 11 Hoy, hoy Y hay que darle duración El contralor Miguel Rivera Está con nosotros En el día de hoy Después de la resaca Del juego de estrellas Mucha gente En el entorno deportivo Mostraron que Quizás hay que modificar El juego de estrellas Me encantó una propuesta Que hizo Juan de Jesús Atención Miguel A ver que te parece Ya para empezar contigo Que premien Los jugadores Que defiendan En el juego de estrellas Que si tú diste 5 tapones Y fuiste el que más tapones Diste Un billete No sé Saludos Miguel Sí, eso es atractivo Para la mayoría De esas superterías Que han ganado muchísimo dinero ¿Tú crees? Todos los millonarios Van a estar ahí Atrás de cuartos Millonarios No sé Puede ser que sí Porque el E-Cison Tournament Le está dando 500 mil dólares A cada jugador Que ganara la Copa Pero es un menudito Para Lebron ¿Tú crees que Lebron Se va a quedar Lesionar por 500 mil dólares? Bueno, ganó la Copa Lebron Se ganó esos 500 mil Bueno, saludos Señor Buenos días San Carlos Buenos días Manuel Mira Con relación a eso Y al asunto De los incentivos Es diferente Lo del E-Cison Tournament Porque recuerda Que también En esos equipos Hay jugadores Que esos 500 mil Superaba Lo que ellos estaban Prácticamente ganando En la temporada En la temporada Entonces Esos jugadores Sí querían ganar La Copa No por El asunto De La Copa Sino por el dinero Que les iba a representar 500 mil dólares Si tú lo llevas En promedio Pues son 500 mil dólares Por 3 semanas Que duró el E-Cison Tournament Sí ¿Entiendes? O sea Y además el prestigio De ser campeones ¿Tú sabías que los Leca El equipo más campeón De la NBA Tienen un E-Cison Tournament Tienen un E-Cison Tournament Un título más que vos Igual que los amantes De Lebron Que ponen Ahora Ah sí Porque Jordan Tiene 6 anillos Pero no tiene Un E-Cison Tournament Ay no lo había pensado Qué grande Lebron tiene Lo que Jordan No tú Adelante Exactamente Pero tenemos que hablar Y en ese mismo tenor Y en ese mismo sentido Tú decías Por ejemplo Esa propuesta De premiar Al que más defienda Yo creo que eso no funcionaría Porque al final Es un asunto De los jugadores En general De esta nueva generación Que han perdido Como el interés De mostrar Que ellos son los mejores Porque el juego de estrella Era la oportunidad No solo que se le daba Al público Para ver a los mejores En acción Sino que se le daba A los mejores Para enfrentarse Uno con otro Y por ejemplo Antes Ellos querían Demostrarle a los otros Quienes eran los mejores Ahora no Ahora Ahí ven Mientras muestran A Larry Bird Que Larry Bird Fue uno de los que dio Unas declaraciones Antes del juego de estrella Relacionadas con eso Y la competitividad Que Que es lo que se espera ver A los mejores Compitiendo No a los mejores Relajando Y eso es lo que se ha vuelto El juego de estrellas De la NBA Simplemente un relajo Yo Que pondría Bueno Que si usted no quiere jugar En el juego de estrellas Está bien No juegue No eso Ya Eso no es problema Incluso Hay muchos Que se quedaron fuera Que tenían el deseo De estar Miren mi hermano Pero disculpe que lo interrumpa Que usted es el mejor Analista Pero es que Si ahí no está LeBron James Yo no voy a ver el juego de estrellas Si ahí no está Iris Halliburton Yo no voy Te voy a hacer una pregunta Si hay Gigos Alexander Yo no voy Te voy a hacer una pregunta Tu viste el juego de estrellas Si yo lo vi Claro Con la gran narración De Néstor Clauinckel Los comentarios de Iván Joel Ramos Y la intervención De Frank Camilo Y Jorge Mota Desde Indiana Usted no lo vio Si claro que si Pero hay un detalle Hay un detalle Si Tu viste lo que sucedió A partir del tercer cuarto Si yo vi todo Porque lo que pasa A partir del tercer cuarto Que paso Que la gente empezó a irse Bueno Pero yo Entiendes Es decir Cuando tu tienes Un evento de esa magnitud No pero yo lo que creo Y la gente empieza A abandonar el estadio No pero yo lo que creo Te tiene que llamar La atención Si pero yo lo que creo Es que ellos tienen Que meterle más espectáculo Métele No Espérate Déjame decirte Porque por ejemplo Ellos fueron muy buenos En el asunto Del homenaje Oscar Robertson En el medio El homenaje A las figuras de Indiana Pero faltó Tu sabes que Que en el medio tiempo Cantar a Eminem Y que llegara un show Y que eso se anuncie Con cinco meses Eso no tiene que ver con eso Si La gente va Si señor La gente va a ver baloncesto Al juego de estrellas La gente va a ver A Car Towns Mandándole un ali Y yo a Stephen Curry La gente va a ver A Damian Lillard Tirándola de media cancha Y metiéndola No se hubieran ido Yo entiendo Porque el fallo Fue en el espectáculo Se cayó el switch No se hubieran ido Es que el fallo No fue en eso El fallo fue Porque un juego Que por ejemplo A ver Aburrido No De gente relajando Y yo voy a ver Estrellas jugando Porque es un show Es un show Eso no es un juego Para tu estadio No se llama Show de las estrellas Ahora hay un video No se llama Show de las estrellas Es un juego de estrellas Se llama Juego de estrellas Por eso No show de las estrellas Porque tu tienes que poner un show Hay un video ahora Ricky si tu puedes conseguirlo Esta es la red de la NBA De Stephen Marbury Y Kobe Bryant Defendiéndose uno con otro En la parte final Y la gente Eso es un juego de estrellas Si usted revisa Que hice eso pasado Cada 10 años Si pero Kobe le ponía El sazón No 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 Y Kobe era que decía Que si votaron por nosotros Tenemos que dar un buen No solo Kobe Pero Hey Del 2003 atrás ¿Quién estaba dirigiendo? Del 2003 atrás Revisa que los juegos Estrellas en juegos ¿Quién estaba dirigiendo? Incluso ¿Quién estaba dirigiendo El equipo del oeste? ¿Quién? Oye oye Perdón no Mi pregunta No 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 Es que eso no tiene que ver Con dirigente ¿Quién estaba dirigiendo El equipo del oeste? Es que eso no tiene que ver Con dirigente El equipo del oeste No quiere que Antonio Eduardo y Carl Town Se lesionen Cuando quieren ganar La conferencia del oeste Ey No tiene que ver Lebron James Cumplió Lebron James Tomó la pelota Eso fue Anthony Davis Que dijo No nosotros los jugadores No queremos lesionar Pues no vaya Di que no y ya Lebron no Es que lamentablemente Anthony Davis lo dijo también Los fanáticos se emocionaron Cuando Lebron bajó De la limusina A meterse al camerino Porque ellos quieren ver A Lebron ahí La gente votó por Lebron Para verlo Para verlo tomar la pelota Y Don Quierde De los libros libres Y después Y después se fue Todo aquel Que no fue a eso No porque también Porque hay gente Que va a ir a ver el juego Pero la gente fue a ver A Tenido Lo mejor Lo mejor del fin de semana De las estrellas Sabrina Versus Stephen Curry ¿Por qué? Porque había competitividad Y la gente vio Que los dos querían ganar No es que tú no hagas El espectáculo No es que tú no hagas Lo que sabes hacer Sino que Se vea Que la gente Entienda Que tú no me estás tomando De relajo Y por lo menos Tú estás jugando Para ganar Es que no es de relajo La primera noticia Es que no es de relajo Sí, fue un relajo No es de relajo 200 puntos No es de relajo 200 puntos Es un relajo Manuel por Dios Pero el juego de baloncesto Tú eres el mejor de este país El que más pica Pero es que el juego de baloncesto Es un juego donde gana El que más pelota mete No, no, no Es un relajo El juego de baloncesto No es el que meta Mira, yo me senté Es el que meta más Perdón, pero dame cinti Yo me senté a ver NBA TV Sí Donde ellos presentaron Varios juegos de estrellas Del pasado Sí Noventas Y los dos mil cercanos Ok Y era un juego Donde ellos Hacían sus donqueos Es espectaculares Pero si había uno Que estaba cerca Te defendía Pero lamentablemente Como pasa en un juego normal En el segundo cuarto El este Se le fue de 15 puntos Y ya no hay manera No, no es que se le fue de 15 puntos Porque no fue un juego normal Y que no estaban defendiendo En ningún momento Perdón, pero ya usted habló Porque usted en los debates Quiere ganarlo hablando duro No, también dijo Hablo Entonces En el juego de estrellas Sí En el segundo cuarto La conferencia este Se fue de 15 puntos Ajá Ya era difícil Que tú puedas remontar eso En un momento El oeste metió Seis tiros de estrellas Tres tiros de tres corridos 15 puntos es difícil En un juego de estrellas Sí Manuel Manuel 15 puntos Escúchame ¿Cuántos tiros de tres son 15 puntos? En un juego de estrellas Sí ¿Cuántos tiros de tres son 15 puntos? En un juego de estrellas Sí ¿Cuántos tiros de tres son 15 puntos? Ajá Y el otro no va a meter O sea Que Shai Jigors Alexander Va a defender No va a meter No va a meter No es verdad Que Rudy Gobert va a defender Eso no es verdad Sí Rudy Gobert Sí hubiera defendido Porque quiere ser invitada La gente puede emocionarse Con dos tapones de Rudy Gobert Pero la gente quiere emocionarse más Con Lebron Yen chocándole en el tablero Y haciendo un don No es verdad No se hubiera ido De la gente de la cancha Bueno Ya Yo lo que creo Que la gente se fue Si yo estoy emocionado Yo me quedo hasta el final Porque estoy emocionado Yo entiendo que la gente se fue Pero al momento que yo me fui No La gente se fue Significa que ya me aburrí La NBA Atención a la NBA En el juego de estrellas En el juego de estrellas Tienen que anunciar Se acaba la temporada Anuncien un artista de calibre Que va a hacer un concierto Eso no tiene que ver En el medio tiempo Sí No Eso no tiene que ver Al final Para que la gente no se vaya No En el medio tiempo Como el Super Bowl Lo que pasa es que el Super Bowl Tiene otras aristas Porque Pero en el Super Bowl Se va a jugar La gente va y ve su medio tiempo Pero la gente se emociona Por el juego Porque el Super Bowl Es una final La gente se emociona Por el juego Porque el Super Bowl Y la UEFA Champions League Tienen que Una final Pero este es un juego de estrellas Entonces Eso no tiene que ver Con el final del medio tiempo Perdón ¿Cuál es el único juego de estrellas Real de todos los deportes? O sea que se compite ¿Cuál? ¿Cuál? El béisbol ¿Por qué? Porque la naturaleza del béisbol No te permite Tú estar haciendo Cosas de que de exhibición A Mendes Cuando Manuel Tú estás defendiendo Lo indefendible No, no, no Cuando Barribón Batió a la derecha Frente de Daniel Johnson Amén Cuando Alex Rodríguez Le dijo a Carri Que en vento A Joletok El Joletok El Joletok El Joletok El Joletok Amén De David Ortiz Esos son Mira tenemos que seguir Pero para seguir Juan Carlos Repite ¿Qué fue lo que dijo Kobe Bryant Sobre el juego de estrellas? Que hay que jugarlo rudo Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? Por respeto a los fanáticos Ok Ya no hay que hablar más No hay que hablar más Por eso Kobe Bryant El fanático Que pagó todo su dineral Para ir a ver eso El fanático Y para ir a ver a una estrella Jugando El fanático Ya No para ir a ver a gente Haciendo bloopers Fallando blanqueos Para ver a las estrellas jugar Que nunca habían visto Jugar A Kevin Durán A LeBron James Y a Stephen Curry Bien Buen debate Entonces vamos